Hoy estamos muy felices, por eso queremos que nos acompañes a nuestra primera jornada de servicios TDS. Por participar con nosotros, ingresas inmediatamente a la rifa de una moto TDS Stryker 125 y además tenemos motos a precio de introducción, repuestos a precios especiales y para consentirte, refacción gratis, show en vivo y muchas sorpresas más. Así que te esperamos este sábado 25 a partir de las 8 am en el Campo Marte.